Oh, 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 oh Ya quemaba el sol Oh, oh, oh Viviste acermoneando en la puerta Y yo quiero ir a la cama Porque se me regresaba La cabeza Dale vieja, dale Cérdame la ventana Prendeme el aire Tráeme una botella Y hablame tipo doce y media Cuando pinde el hambre Dale vieja, dale Cérdame la ventana